Hola, hola amigos de YouTube, hoy les traigo una nueva poesía que escribí para todos ustedes y que se llama La Trampa de Tu Amor, espero la disfruten. La Trampa de Tu Amor, de todas formas intenté escapar, pero Tu fuerte presencia en mí es como un muro, como un muro imposible de derribar. Intenté huir de todo el daño que me causabas, pero más grande iba a ser el dolor de no tenerte, de no verte, y me quedaba, y me quedaba. Intenté forjar un corazón con candados de hierro para no amarte, pero olvidé, olvidé el detalle que tú tienes la llave de cada uno de ellos. Intenté crear una fortaleza alrededor mío para olvidarte, pero no es posible, no era posible, no es posible, porque tú vives en mí, tú vives en mí. Intenté, intenté que un tornado me llevara lejos hacia el cielo, pero tú, tú estabas en el centro de él. Intenté, intenté escapar para no morir de amargura con los dardos de tu engaño. Pero el amor, el amor es la trampa que uno mismo se tiende, no pudiendo salir nunca. Lo intenté todo, lo intenté, pero no puedo, no pude, no puedo escapar.